Los Elefantes, The Elephant Song Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Vamos a contar cuántos elefantes llevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco elefantes. Vamos a llamar más elefantes. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Y ahora, aquí viene el más pesado de todos. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante.